Niña, ay, tú sabes cuánto te quiero Visto, señores, nos encontramos desde el baño, camerino, mansión, pozo séptico, cloaca, vivienda de Cholita Solitaria Donde hoy hacen una cangrejada criolla Esa mujer nunca te amó Ay, mi hijita llegó Oiga, lo veo bien Gracias Lo veo bien, sopa Ya no se viste así, papito Ay, pero si este es el look de la agrupación de moda Ay, no, oiga Suegrita, huele rico Gracias, hoy me tocó baño No, me refiero a que huele rico porque huele a cangrejo Ay, es verdad, qué rico, siéntela al niño Sí, y dígame una cosa, ¿cuál es su secreto del sabor? No le diga a nadie, bueno, mire, yo le pongo hierbita, le pongo sal, ajo, arzo al niño y sobre todo una media ¿Media botella de cerveza? No, una media del viejo borracho de mi marido Oiga, es que eso le da el saborcito, el gustito Ese es mi hierro O mi nuera, yo ya no sé, estoy confundido Vieja, traje los maduros Ay, échalos a la olla Apúrate, apúrate Ay, grita, dígame algo ¿Dónde está mi novia? Ay, no sé, hace un ratito que la vi Se estaba sacando la cera de las orejas para hacer vela Es que a veces nos corta la luz, oiga Puede llamarla Ya se la llamo Mi amor, bebé, llegó el chico queso mortadela O sea, porque es mixto Venga, mi amor Novia, llegaste, llegaste, no lo mío Sabe a algodón Ay, sí, algodón de azúcar No, algodón de han hecho, Popó ¿Qué te vuelvas a mí? A ti te apresta la trompa y yo voy a la c*** nomás Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Hola Ay, mira, aquí está el hombre que me encanta ¿Qué dijiste? Que me encantaría ver siempre junto a mi hermana, sí Te agate, te agate Tú como marido a este man, contrólale A ver, a ver, a ver Gordo, gordo, diga, diga Pero sonríe, que no sonríe, sonríe A ver, muestra, muestra Diga, diga, diga Sí, sí, gordo, yo le voy a decir A ver ¿Qué? Un momentito, cuñada ¿Qué dijo? Digo un momentito, cholita Diga, diga Sí, ya, ya, ya A ver, el hecho de que tu hermano y yo compongamos poesía erótica juntos Y que nos dediquemos poemas candentes juntos Y que juguemos al ballet todo Y no me refiero a la lucha Eso no quiere decir que yo soy su marido, pues Bien hablado, moreno, bien hablado Así le cerraste la tropa a la grilla ninfónica ¡Cállate! ¡Qué ninfónica! Ni que estuviera una ninfónica Y que estuviera una ninfónica Y que vienes a hablar con heridas ¡Bien, apoya! 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 Basta, basta, payasito ¡Ninfónica, basta! ¡No se peleen! ¡Son hermanos! Todas estas las buenas costumbres Y respeto El manual de Carreño Que eran ustedes los grandes artistas Los grandes pintores y escultores de la historia Miguel Ángel Donatello, Rafael Leonardo Vivo, Rocoso, Destructor, Abril O'Neal El maestro Splinter Par de malhablados hijos de la valieta ¡Ya! ¡Vamos a comer los cangrejos! ¡Vamos a servirlo! Yo traigo las tablas ¡Yo traigo la olla! ¡Ya está bien! ¡Yo traigo la mesa, sí! ¡Yo voy a traer el papel higiénico! Y es así como se arma la super mega criolla cangrejada en la casa de Cholita ¡Y ahora sí! ¡Ay, aquí está la mesa! Pero este no es papel higiénico ¿Ah? Tú dijiste que traías papel higiénico Bueno, aquí este es multiuso Cuando no hay papel higiénico Se lo agarra un pedacito Se le saca así Para que coja suavecito Ya está suavecito Y ahí una vez ¡Ya! Cuando hay poco Ahí se agarra solo un pedazo Se lo dobla De esta manera Se le agarra bonito Se le agarra a la esquina Solamente así Se hace un huequito Como ven Un hueco mágico ¡Niom! Y se va todo esto ¡Ese lo inventé yo! ¡Sí! ¡Aquí está la tabla! ¡Aquí está la tabla! ¡Aquí está! ¡Esta tabla es mía! ¡Esta tabla es mía! ¡Me gusta la fruta! ¿Qué es esto, papito? ¡Son las tablas! ¡Qué contrae! ¡Y estas son tablas! ¡Tú te das cuenta! ¡Toma, cagrejo! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se me hace agua la vaca! ¡Buenos! ¡Saborentala! ¡El primero es mío! ¡El primero es mío! ¡Qué rico! ¡Toma, cagrejo! ¿Qué? ¡Ese es el maúl! ¡No alcanzó para más! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero mire, 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 mire! ¡Saca una patita, la va a comer! Lo importante es compartir. ¡Eso, tome una patita para usted! ¡Yo quiero la pata gorda! ¡Yo quiero la pata gorda! ¡No, la pata gorda! ¡Pero cómo no vas a querer la pata gorda! ¡Mírate esas patas flacas, Dios mío! ¡Pero qué asco! ¿Qué te pasa? ¿Tú qué quieres, Dios? ¡Ya te... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pito, señores! ¡Se enciende la candera! Es así como termina esta cangrejada criolla pito de Cholita Solitaria. ¿Cómo te sientes? No, esto es lo que me gusta, esto es cabreado. No quiero. No, no me grabe, no me grabe. Pero tranquila, Cholita. Yo puedo invitarte a comer en la noche. ¿De verdad? Sí, hacemos un canje en el canal y hacemos la nota. ¡Ya me le graste! ¡Gracias! Pero antes de eso, ¿por qué no jugamos al cangrejo de manglar? ¿Cangrejo de manglar? ¿Cómo es eso? Yo camino para atrás. Y tú te metes al hueco. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rapíjate, rapíjate! Y eso te va a encantar. ¡Eso es mierda! ¡Uy, se abrió! ¡Sí, gracias!